¡Hola, querida! ¡Hola, que ya pase el tiempo! ¡Hola, como en el domino los tirones son de palo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, que la soga se revienta! ¡Hola, que la soga se revienta! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, que la soga se revienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Hola, que el huevo es cuero seco! ¡Si lo pisa por un lado, por el otro se levanta! ¡Por algo tiene la piel florecida de esperanza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, que la soga se revienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Hola, que la soga se revienta! ¡Hola, que la soga se revienta! ¡Como en casi toda la América Latina! ¡Venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje! ¡Que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mil veces mentira! ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales! ¡Pero no me importa nada! ¡Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, ¡Pero no me importa nada! ¡Pero no me importa nada! ¡Pero no me importa nada! ¡Following a military coup Venezuela es apparently under control of the army! ¡Beta Chavez himself remains unclear! The Chavez reign was controversial from the start. He was critical of the US and a close friend of Fidel Castro. ¡Pero no me importa nada! President Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or among his neighbors and certainly in the United States with President Bush. He has already led to the end of an oil production strike leaving the United States hopeful that a new government will help stabilize Venezuela's oil industry, the world's fourth largest exporter. The world's fourth largest exporter. Siete meses antes del golpe, habíamos llegado a Venezuela para filmar un documental sobre el presidente Chávez. Queríamos conocer al hombre detrás del proceso revolucionario que se estaba desarrollando en Venezuela. En el 98, Chávez fue elegido por una mayoría abrumadora. En un país tan rico en petróleo, pero donde la mayoría vivía en pobreza y un país de enorme importancia para los Estados Unidos, Chávez se había destacado por su nueva visión y su estilo único. Inspirado por el libertador Simón Bolívar, Chávez ahora quería liberar a Venezuela de una nueva forma de dominación, la del neoliberalismo impuesta sobre Latinoamérica por Washington. Los sectores empresariales que están ahí cerca de nosotros, Terejabad, todo lo de Federico Austria, bueno, correcto. Bueno, hermano, mira lo que dice esto aquí, ¿no? Elogio de la globalización. Un francés, yo lo conocí por allá en París. ¿Qué significa mundialización? ¿Existe una única manera de globalización? ¿Quiénes son en realidad los mundialistas? No podemos permitir que sean denominados mundialistas aquellos que pretenden, por encima de todo, someter al mundo a su propia codicia y antimundialistas, aquellos que se oponen a su resignio, imagínate. Como la gente no se va a dejar, el neoliberalismo conduce a una polarización. ¿Qué es lo que está pasando? Los neoliberales son antimundialistas, te van a acabar con el mundo. ¿Qué es lo que polariza? No, y además acabar con el mundo desde el punto de vista real. Chávez fue democráticamente elegido en el 98. Gran parte de su apoyo venía de las clases humildes que representaban el 80% de la población. Venezuela es el cuarto país productor de petróleo en el mundo, pero solo una minoría había beneficiado de los ingresos. Chávez había prometido redistribuir la riqueza y hacer participar al pueblo en el proceso político. Y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es marciarla Vamos para allá, vamos al encuentro 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres Pasos de la Lucha Axial! ¡Chávez! 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 ¡Tres Pasos de la Lucha! ¡Tres Pasos de la Lucha Axial! Apoyándose en una nueva constitución aprobada por referéndum, Chávez veía como su responsabilidad la concientización de los venezolanos. Pero nada de crédito, ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Y ese es uno de los principios que están contenidos en la constitución revolucionaria y bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. Estos muchachos, es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Yo le mandé un poco a estos aportes, inscribió una carta y no se lo ha entregado. Hablando conmigo como si estuviera hablando con él. Haga favor y le hagan silencio, a veces está bien. ¿Qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente. Porque yo hablando con él me entiendo. ¿La dirección está completa aquí? No, yo vivo en Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Como parte de su misión de educar y su promesa de formar un gobierno accesible al pueblo, Chávez tenía un programa de radio y televisión todos los domingos, en el que él que lograba comunicarse podía hablar directamente con el presidente. Aló, presidente. Sí, tenemos en línea a Lucrecia Jaimes desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime, dime. Me intervitaron para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuéntenos. También allí hay una tierra que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficio para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. No, 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 no. Los enemigos, entre los que tradicionalmente habían gobernado el país y quienes aún tenían un gran poder económico. Aunque el estilo sencillo de Chávez le era natural, ese contacto personal era importante para fortalecer el apoyo de sus seguidores, tanto fuera como dentro del palacio. Como militar, entendía instintivamente cómo ganar la lealtad de las tropas. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atención, presentes, ¡uno! ¡Uno! ¡Descate! ¡Uno! Sí, son bastante, le dan mucho el papelito. Me llama mucho la atención. Todo esto es de la visita que hizo el señor presidente a la parroquia del Valle. Todo eso se procesa. Eso para nosotros es una carta, independientemente del tamaño de la carta. Llegan a diario entre 200 y 300 cartas. Deseo un empleo y me gustaría trabajar en una escuela pública. Que Dios lo bendiga, presidente. Pido, por favor, que me ayude en unos bloques de arena, cemento, vigas, cabillas, que quieren arreglar su casa. Nuestras metas es que esta museal de allí se extienda con el mercado de la publicación. Esos son microcréditos ya, ¿no? Sí. Ahora los segundos ahí para hacer un comentario, fíjate. Y esto es válido para todos. Yo me cuento hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé dos días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio a decir algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los cuatro periódicos de allá, bien planificadas, repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos. ¿Los roban? ¿Los roban? Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles. Porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que cordillen, que ustedes llegando, epa, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, una revolución bolivariana. Y en la mañana se paran temprano. Televisión, local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no, hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de inserida mental del presidente de la República, teniente coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando un momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. En el pasado, los medios venezolanos habían sido víctimas de censura por parte de gobiernos anteriores. Desde la llegada de Chávez existía total libertad de expresión. Pero lo que más nos sorprendió era que aunque cada día transmitían barbaridades, estaban clamando que no había libertad de expresión. Los grandes medios de comunicación venezolanos, los cuales forman parte de poderosas corporaciones, estaban entrincherados en una batalla abierta contra el presidente Chávez y su gobierno. El presidente contraatacaba a través del único canal al que tenía acceso, Canal 8, el Canal del Estado. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no, así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque fue un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes. Aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. Venezuela siempre había sido una fuente estable y barrata de petróleo para los Estados Unidos. Con su decisión de ejercer más control sobre PDVSA y de fortalecer la UPEP, Chávez estaba enfrentando a los intereses de Washington. Yo tenía un recuerdo de la infancia que era terrible para mí. Estaban peleando mi abuela y mi mamá. O sea, a mi mamá la estaban regañando. Es que tú eres así porque tú estás enrasada de ese asesino que era tu abuelo. Era tu abuelo, era un asesino. Y una vez llegó al pueblo no sé qué y bueno, y mató a todos. Los mandó a matar a todos y les cortaban la cabeza con un machete. Ese abuelo tuyo, ese era un asesino, por eso es que tú eres así, de alzada. Entonces yo, oye, un abuelo asesino. Entonces a mí me entra como una angustia del abuelo. Y yo me fui a buscar al abuelo. Una vez en Ospino, donde él nació, donde creció y donde mató a un hombre. Mató a un coronel porque, como dicen en el llano, embarregó a Petra. Era un barrigo no a Petra. Y no respondió por la barriga. Había muerto el coronel Pedro Pérez Pérez. Y el muchacho de 16 años lo mató al coronel. Para salvar la honra de la familia. Y se fue, huyendo. Eso fue 1890, por ahí. Noventa y tanto. Y huyendo y huyendo. Entra en una revolución. Niño todavía, tenía 17 años, 18 años. Era un revolucionario. Que se fueron a los montes a caballo con lanzas y machetes. A pelear por una república. Por el sueño de aquel Bolívar. Que estaba pendiente todavía. Ese era mi abuelo. Para la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta. Cobija con pelo eguama. Y luego me un sombrero. 45 y canana. Nube de tabaco y nube. Relincho y susto de garza. Madrugadita de leche bajo la noche orodeñada. La lluvia. Llanero alzao. Canto, silencio y canto. El guerrillero va adelante cantando. Rumbo de asombros. Los 40 caballos. Así que yo conseguí esa huella en el tiempo y en el espacio. Y eso me dio mucha energía. Me dio mucha energía. Me da mucha energía. Y además, bueno, ya estoy seguro que no fue un asesino. Como decía mi bisabuela, que en paz descanse, Marta Frías. Claro que lo decía porque estaba confundida, ¿no? Era lo que decía la gente. Lo que decían algunos. Era un asesino. Era un guerrero, pues. Era un guerrero. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Llega la victoria! Después de años de corrupción y de represión, Venezuela estaba viviendo ahora una explosión de actividad y participación política. Tanto los a favor de Chávez como los en contra habían empezado a organizarse. Los a favor se estaban organizando en círculos bolivarianos. Grupos comunitarios que se empeñaban en solucionar sus propios problemas a través de la organización popular. Yo nunca la vida había votado. Cuando el presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico, mientras el otro grupo pasaba hambre. Y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política. Porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo, primero hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. Me explicaron qué es la constitución. Improvisando, estamos improvisados. Aquí en el negocio, todas esas cosas, pues, estamos enseñando también a que aprendan a leer la constitución, a cómo se lee la constitución, pues, cómo se analiza la constitución. Con los otros gobiernos que teníamos anteriormente, a Dey y Copey, esos les cerraban la puerta a uno para hablar con ellos. No podía uno hablar porque decían, no podemos, estamos ocupados, estamos en cámara. Era cámara para ellos, pero no era para la pobreza. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no es la importancia que le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le dejemos a este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se trabajaba, se divertía, se vivía, es una palabra. Para mí es una revolución trasnochada porque eso no es ninguna revolución y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado. Pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar. Y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, ¿sabes? No queremos dictadura. Vete para Cuba, ¿sabes? El pueblo está cansado. No podemos jugar contigo. ¿Qué tanto, chabes? Por favor, no tienes nada para ver. No tienes oído para oír. En el pasado, los enormes ingresos del petróleo solo habían beneficiado a una minoría. Aunque PDVSA había sido nacionalizada, seguía siendo dirigida como una empresa privada por los que tradicionalmente habían gobernado el país. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país. Pero para lograrlo, tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la república está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia, a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña, llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. Al frente de la oposición había dos figuras muy públicas. Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. De repente, Venezuela, al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, señor presidente, aquí la causa de todo esto de usted, váyase. Entonces, el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, las declaraciones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. El mismo día, después de tres días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Temprano, en la mañana del 11 de abril, la oposición salió a marchar. Mientras la marcha opositora se dirigía a la sede de PDVSA, miles de chavistas se habían reunido frente al palacio para expresar su solidaridad con el gobierno. ¡Fuera! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera! En la sede de PDVSA, los líderes de la oposición habían decidido, en violación de la ley, cambiar la ruta de la marcha. El plan ahora era de llamar a los miles de manifestantes a marchar hacia el palacio de gobierno donde se encontraba el presidente Chávez. Chávez es un dimä, Chávez es un dimä. ¡Let's go! Chávez! ¡Aun! Hey, esta masa, que este río humano marcha a Caminacion. ¡Porque no se ha hecho en las dimensiones! ¡Para atacar a este traidor! Chávez, maldito, dice que no iba a suspender las garantías. ¡Porro! Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores. Cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores, no busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Estábamos frente al palacio cuando llegaron rumores de que la marcha opositora había cambiado de rumbo. Y el ánimo cambió en la caída. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo es el solo medio de comunicación que se han prestado para toda esta campaña desde la guerra sucia que están haciendo. La marcha se estaba acercando y algunos grupitos en la vanguardia se veían muy agresivos. Con tanta gente concentrada frente al palacio, una confrontación parecía inminente. Y a eso de las dos, vimos llegar a la marcha opositora. Los militares habían salido a formar un colchón entre los dos grupos. Habíamos vuelto frente al palacio cuando de repente empezaron unos disparos. No se sabía de dónde venían los disparos, pero casi todas las víctimas tenían tiros en la cabeza. Y en medio de la confusión nos dimos cuenta de que había francotiradores. Los militares habían salido. ¡Vamos! Algunas personas dentro de la concentración de chavistas estaban armadas y empezaron a disparar en la dirección de donde parecían venir los disparos. ¡Vamos! Y se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Bueno, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a peor y condenamos y se manipuló. Y esas imágenes se repitieron una, otra y otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado, o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha, y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. Lo importante es que ahora el presidente de la república asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas, Ustedes están en los cuarteles y sí, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. En el palacio había mucha confusión, nadie sabía lo que estaba sucediendo ni en qué información creer. Chávez estaba reunido en su despacho con miembros de su gabinete. Hola, Ramón, llegó la información de que ya los actuarios tomaron prácticamente, cerraron el canal 8, que no pueden entrar técnicos de nada y no ha llegado el apoyo de la Guardia Nacional todavía. ¿Cómo haríamos para averiguar si eso es cierto o para informarlo aquí? Es información que no está confirmada. Dicen que un comando, de todos los comandos, un comando de la Guardia, desafecta al gobierno, intentó tomar el canal 8 o la tomó o no sé. Había rumores de que el canal 8 había sido saboteado, pero a eso de las 9 de la noche, los ministros empezaron a transmitir en vivo desde el palacio a través de la unidad móvil del canal. Ahí lo está escuchando, a través de Venezolana de Televisión. Mira, venga. Pablo, venga. Carlos, pendiente. Gracias. Da la hora. Estamos en el palacio de Miraflores. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Dónde está la hora? No hay 20. No hay 20. No hay 20 a la noche. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información, de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Minutos después, tumbaron la señal. Estábamos ahora aislados del mundo exterior. La única fuente de información eran los medios privados. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, miren, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores. Y nosotros no creemos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. Veíamos por televisión que el palacio estaba rodeado de tanques. Vamos a pedirles nuevamente a el grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan ninguna resistencia. Vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica. Ya todo el país, todas las guarniciones, están plegadas a esta acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. A eso de las diez, representantes del alto mando militar llegaron al palacio para exigir la renuncia del presidente Chávez. No nos dejaron entrar al despacho. Un poco más tarde, el ministro de la Secretaría salió de la oficina del presidente. Chávez se había negado a firmar la renuncia. Y los generales lo estaban presionando con amenazas de que iban a bombardear el palacio. Este es la victoria de la muerte. La silla está detrás de todo esto. Todo el mundo lo sabe. Nosotros veníamos diciendo, tenemos documentos, con 19 pasos de un golpe de Estado. Los adversarios eran muy poderosos y no tuvimos tiempo de medio de comunicación. No organizamos una política comunicacional. La historia no lo pueden destruir. La mayoría de los civiles habían sido evacuados. Y solo quedaba ahora un pequeño grupo de civiles y militares leales. El ambiente se estaba volviendo más tenso. El ambiente se estaba volviendo más tenso. A eso de las tres y media de la madrugada, la ministra del ambiente salió con la noticia que el presidente Chávez había decidido entregarse para evitar un derramamiento de sangre. Pero no iba nunca a renunciar. Sí, porque políticamente, que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, porque el presidente no renunció. No renunció y se va a preso, porque es un golpe de Estado. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Minutos antes de que se vinciera el plazo de la amenaza de bombardear, se llevaron al presidente Chávez preso. ¡Es que cuando la difusión no lo cantamos, pueblo que el Perú no lo hagan! ¡Aquí está! 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 Allá los carros. ¡Cávez disciples! ¡Venimos! ¡Venimos! Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Una hora más tarde Venezuela amaneció con un nuevo régimen y un extraordinario programa de televisión en el que todo fue revelado. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que fue desde tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. No, vamos a estar claros, no me entiendes nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era, previo a apoyo masivo de la sociedad civil, a llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. En el palacio del que habíamos huido horas antes, estaban ahora los golpistas, celebrando con sus aliados. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. Mientras los generales se instalaban en el despacho presidencial, los guardias de honor en sus boinas rojas, quienes ayer servían al presidente Chávez, estaban ahora, oficialmente por lo menos, a la orden de Carmona. Yo creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado, conforme a las leyes de la República, a las leyes internacionales, no solamente por la violación de los derechos humanos, de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, reestablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¡Fuera! 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 Producto de este amplio mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. Aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¡Fuera! ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si es una democracia debe dársele respeto a las leyes. Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas para que nos ayuden. ¡Fuera! ¡Fuera! En tres años que gobernó el presidente Chávez nunca lo reprimieron como ahora, mira para allá. ¡Soy Chavistas! ¡Yo los hago por él! ¡Soy Chavistas! ¡No me pare! El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. El señor Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la Embajada de Cuba, aquí en Caracas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y Tucumbo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin uso la Embajada de Cuba. La censura se implantó desde el viernes en la mañana cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún personero del chavismo. Cero chavismo. El exministro del Interior y Justicia, están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Tassín, el hombre que hasta ayer... Y me dicen, esta es la línea, yo tengo la línea directamente con el dueño del canal, y acá estás la línea o te vas. Me parecía antiético y así se lo dije, o sea, eso va contra mis principios, y yo inmediatamente renuncié. Aunque los medios venezolanos no estaban transmitiendo nada de lo que estaba sucediendo en el país, miembros del gobierno de Chávez lograron comunicarse con medios extranjeros para informarle vía cable al pueblo venezolano que el presidente Chávez no había renunciado y que lo tenían secuestrado. Chávez, amigo, el pueblo está contigo, Chávez, amigo, el pueblo está contigo, Chávez, amigo, a todos los barrios venezolanos que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. Chávez no ha renunciado, el único argumento con el que lo pueden sacar a él de la presidencia es con un referéndum, esto está marcado en la Constitución Nacional. Chávez no ha renunciado, no tiene que ser el Estado, no tiene que ser el Estado. ¡Viva el presidente! ¡Viva Chávez! Chávez. Bueno, no te queremos, Calmona, ¿verdad? ¡Chávez! 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 Desde que se lo llevaron preso dos días antes, no se sabía nada del presidente Chávez. Esa mañana en Caracas, el ambiente era electrizante. A pesar de la depresión policial, la gente había decidido marchar hacia el Palacio para reclamar sus derechos constitucionales. ¡Chávez! 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 Grandes cambios en la vida nacional venezolana, en menos de 24 horas un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresca ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez. ¡Chávez! 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 Queremos a Chávez ahorita. Queremos a Chávez. No queremos otra dictadura. Ayer lo que me interonaba a Venezuela. Eso es lo que pasó ayer. Nos ha demostrado lo que aquí está pasando hoy. Nos violaron la Constitución. ¡No ha acabe hoy! ¡No ha acabe! 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 Con el Palacio rodeado de gente, la Guardia de Honor, leal al presidente constitucional del país, decidió actuar. A espaldas de Carmona, y con los escoltas leales de Chávez, estaban planificando la retoma del Palacio. El plan era envolver el Palacio para que pareciera un plan de defensa debido a la cantidad de gente fuera. ¡No ha acabe! Una vez reforzados los puestos, dieron la señal y se tomó el palacio. Algunos miembros del gobierno de facto fueron capturados, pero Carmona y los generales lograron escapar. Mientras los guardias aseguraban el palacio, los ministros del legítimo gobierno habían sido avisados y empezaron a llegar para tratar de deformar el gabinete. Estamos esperando, nosotros no vamos a negociar, nosotros estamos esperando el presidente Chávez aquí y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar la acción. Ese es el único presidente del final de Venezuela en este momento. Los ministros y los periodistas, por favor. Miren, los oficiales, pongan guantes aquí en la puerta, por favor. ¡Mierda, trabajadores! ¡Vamos! Pasé a la clandestinidad. Estaba en la clandestinidad ya, pero volví otra vez a la legalidad. Señores, voy a dirigir al consejo de ministros, siéntese, por favor. Todos son ministros, todos son ministros, siéntese. No hay un gobierno provisorio, el presidente Chávez. Ellos no lo aceptan, no lo han declarado todavía. Y el presidente está detenido, nadie lo ha visto. Lo tienen allá, llegaron unos sacerdotes, entraron, pero hay informaciones vagas a la gente que está allá en Norchila. No está clara la situación del presidente. ¿De los periodistas harían un... O sea, a un oficial que estuvo con él hoy. Que lo vio un oficial de la manita. Aquí más chiquito. Tráiga la puerta, Anelis. Que hay indisciplina. Bueno, señores, estamos perdiendo el tiempo. Y eso es lo que nos ha llevado nosotros. Todos los periodistas aquí dentro de un minuto. Señores periodistas, muchas gracias por estar aquí. Ya ustedes saben que volvimos a tomar poder, pero hay que defenderlos con actividad y eficiencia. Entonces, actividad y eficiencia obliga a organización. Van a coordinar su actividad con una persona. ¿De acuerdo? Cosa que vas a hacer tú. ¿Puedes hacerlo tú? Le explico un momentico. Yo estoy aquí desde hace... Desde que usted llegara aquí hace rato. Estoy desde muy temprano aquí. ¿No? Pero cuando usted dice coordinar, no entiendo. Bueno, entonces no tú, pues. No importa. Es alguna persona. No es que no podemos estar así, hermano. Si no... Si no hacemos una nueva empresa y organizamos, tenemos que esperar a la fe. ¿Cómo así? Yo estaba tranquilo esperando... Hermano, porque no se puede estar... Esto es un desorden. No, no, no. 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 No es así. No se puede hablar. No se puede hablar. No, no, no. No, no, no. Si, es que con los cordiles entonces. Pero, ¿sabes poquito cómo se maneja? No, no. Aunque el palacio estaba ahora en manos de los hombres de Chávez, los medios privados no estaban transmitiendo nada de lo ocurrido. Era de importancia vital reinstaurar la señal del Canal 8 para informarle al país que el palacio había sido retomado. Tenemos gente en el 8, el 8 tenemos rodeado de gente y está una isla militar adentro. Yo le he hecho hola ahí con uno. Tenemos un problema, tenemos el problema técnico del 8. Hay que llamar a esta muchachita técnico. Si agarramos el 8, resolvemos el problema. ¡Gracias! ¡Joder! 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 En mi carácter de fiscal del Ministerio Público, estamos en este momento notificándoles formalmente que el Ministerio Público les garantiza a ustedes, con la representación de la Defensoría del Pueblo, los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Bueno, le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, Presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. A ver, Darío, le escucha William Lara, Presidente de la Asamblea Nacional. Yo se lo aguanto, yo se lo aguanto. Acá estamos... Darío, Darío Arizmendi, salúdelo. Darío Arizmendi, ¿cómo estás colega? Te habla William Lara, periodista venezolano, Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el Palacio de Miraflores, y hoy, el artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. En la ausencia de Chávez, era imprescindible ahora juramentar al vicepresidente Diosdado Cabello, quien se encontraba en un lugar secreto, y los hombres de Chávez salieron a escoltarlo de vuelta al Palacio. Los paracaidistas en Maracay se habían alzado, pero el alto mando seguía teniendo el control en el resto del país. Había que convencerles de que el juego estaba perdido. Y ya aquí, en Miraflores, se cuentan más de un millón y medio de personas. Hay que verle la cara a eso. Cuidado con que la Fuerza Armada salga ahora a matar al pueblo. Todos los canales están rodeados. Coño, mira, Ariaza, tienen ustedes que tener un control. Yo le agradezco. Dile a Vázquez Velázquez que me llame. Yo quiero hablar con él, pues yo creo que ahorita lo que impera es que nuevamente, compañero, aquí volvamos a su punto original, y que entonces el presidente decida en un momento determinado qué es lo que se puede hacer. El presidente Chávez. Bueno, bueno. Lo va llegando a dudas. Mira, con el ministro con la administración de verdad. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono. Ahora sí los enterramos. Buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciéndole claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional y que no solamente el ministro está gestionando. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se les pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría. Desde el momento en que la señal del Canal 8 fuera establecida, comenzaron a llegar llamadas de las guarniciones en el resto del país, donde las tropas y los oficiales se estaban dando cuenta de que habían sido engañados por el alto mando y por los medios. Llegó la información a través de un soldado leal que un avión con matrícula estadounidense había llegado a la isla donde tenían a Chávez. ¿De quién es este avión y si es verdad que hay un avión con esta matrícula aquí? Esclame al avión. Lo quieren sacar en el avión. Lo quieren sacar en un avión. Sácalo del país. Sácalo del país. El vicepresidente había llegado. Era urgente juramentarlo ahora y reestablecer el orden constitucional. Hay uno que juramentaron como procurador, que él estaba comentando como Liliana Tamayo. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ajá. ¿Ese se llama...? Temprano, que no hay salida supuestamente cuando ellos están en euforia, porque ya el vicepresidente no puede ser juramentado por nadie porque está ilegitimado. Entonces, a lo que usted juramentaron... No, no, no. Y en el supuesto de que el vicepresidente no esté... Y está el William Lara, que es el presidente del avión. No, no, no. Además, si lo señalan a la constitución... Es una persona que no puede derogar la constitución del 91. Más aún cuando la asamblea tiene un origen soberano. Es dotación popular. No. 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 Ahora... Liliana Tamayo pensaba que yo estaba leal de sacar esta información. Quieren sacar jefe ahorita en la noche en avión. Estamos tratando de conseguir un avión de la... ...de la fuerza aérea. ¿Están los aquí? ¿A dónde? A una isla del Caribe, ya me confirmaron que los dominicanos. Pero no tienen a los que. ¿Pero quién lo quiere sacar ellos? Por el Taballo, sí. Eso lo hace después. Vamos a borrar un taballo. Cuando yo diga y que me garantice eso, estamos al aire. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, puede usted cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república como presidente temporal de la república bolivariana de Venezuela. Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la parte y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demane. Perdón, la infectoría. ¿La infectoría? El nuevo presidente juramentado llamó a una reunión urgente en el despacho presidencial. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Sí, sí, sí. ¿Pero qué está cerrado hoy? ¿Y quién tiene ya aquí? ¿Pero qué está cerrado hoy? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupere a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece la constitución. Ahora, lo que pedimos es quiénes. ¿Tiene el presidente de la república la garantía? El presidente Chávez la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez. Tres comandos salieron en helicóptero a buscarlo en la isla. Los oficiales acá, por favor. ¡Atención! 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 ¡Isaía! ¡Julio! ¡Eso es lo importante! ¡Atención! ¡Atención! Por favor, óiganme. El control militar lo tenemos en este momento de nuestra mano. ¡Sí! ¡Sí! La fuerza armada está con el hilo contra el funcionario. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez. ¡No nos vemos en Chávez! ¡No nos vemos en Chávez! ¡Viva! 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 Mira, pues esto es el video cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. Te lo decimos, por favor, para no tener como celular. No, se construyeron historias. No tenemos sistema de audio, por lo tanto, necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto, empavaron. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Domingo, ¿qué fecha? 14. 14 de abril. Yo, pues he estado incomunicado en las últimas horas, y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto, y sobre todo algo, ah. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen, con tantas cosas y tantas mentiras. Gracias. 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 Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando los de la seguridad. Cuidado en el campo, la frontera, cuidado donde sea, que van complotando los de la feria, peligrosos tal barrio de Guatemala, peligrosos tal barrio de Nicaragua. ¡Vamos! 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 Un proceso de democracia que existe aquí en nuestra hemisfería. Igual, tuvimos disaprendimientos con el presidente Chávez en el pasado, pero en el futuro. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!